Mankoliver No le podemos pelear por mucho tiempo No, un breccan mello Voy a empujar todo hasta acá. Que pendejada, el boom fue tan inmediato que no me dio chance de nada. Ay, qué malo eres, me pusiste un escudo. Maldita. Me pegó. No. I am your worst. A ver. Che buona ombre, Prinzessa Zelda. As you wish. This will be a slaughter. This will be a slaughter. I am your worst nightmare. 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 Lo que yo por mi baila, vuela, flota. Ve al inframundo, rescata a tu novia. Oh, espera, se llama Princesa Zelda, ella es la novia. Lo le quise. As you wish. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Follow my blade. I am your worst nightmare. An enemy has been slain. An enemy has been slain. I am your worst nightmare. Gracias por ver el video. 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 I am your worst nightmare. Gracias. I am your worst nightmare. An ally has been slaved. I am your worst nightmare. Yeah. Yeah. I am your worst nightmare. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡No me dio chance ni de decir hola buenas tardes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo ha sido armado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si mi equipo está bien allá abajo, yo voy a seguir presionando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!